Barcelona es una ciudad de cultura, una ciudad viva donde se respira la creación, que ha dado prioridad a la cultura, la creatividad, la vanguardia y la innovación, con el objetivo de llegar a ser un gran nodo donde confluyen las tendencias más nuevas de la creación y que le permitirá mantener su papel líder en el futuro. Las industrias culturales y creativas, que abarcan desde el libro, con una larga tradición en Barcelona representada por grandes grupos editoriales, la prensa, el audiovisual, las galerías de arte o las artes escénicas, son impulsoras de la innovación económica y social en muchos otros sectores de la economía de la ciudad, principalmente en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. En Barcelona hay más de 7.000 empresas registradas en industrias creativas, donde trabajan más del 10% de los ocupados de la ciudad, en un sector que aumenta con el crecimiento exponencial de las industrias creativas no tradicionales, tales como las relacionadas con el software, los videojuegos o la edición electrónica. El ecosistema creativo de una ciudad necesita espacios donde la gente pueda encontrarse, conocerse, compartir y conectar. Y la Red de Fábricas de Creación de Barcelona es la apuesta de la Administración por la Economía Creativa. El programa Fábricas de Creación, que se articula a partir de la rehabilitación de antiguos espacios fabriles, recuperados para nuevos usos a disposición de los colectivos artísticos, es la respuesta a una reivindicación histórica de artistas y colectivos culturales para disponer de espacios adaptados a la creación y la innovación. Esta circunstancia, sumada a la sucesiva desocupación de edificios industriales, instigó al Ayuntamiento a transformarlos en espacios generadores de cultura. Dentro del sector media en Barcelona, el sector editorial, el cine y las artes gráficas y plásticas han sido los que históricamente han aprovechado el tradicional entorno creativo y productivo de la ciudad para desarrollarse. Más recientemente, el crecimiento de la creación audiovisual en televisión, publicidad, animación, videojuegos, contenidos y nuevos formatos, se han aprovechado de un entorno empresarial dinámico, competitivo e innovador, con talento, centros de apoyo e infraestructuras de primer nivel, como el Parque Barcelona Media. Barcelona es actualmente una referencia internacional dentro del sector media, un sector que hace un uso intensivo de las TIC y que tiene un creciente impacto en el seno de la economía de la ciudad. Barcelona es actualmente una referencia internacional dentro del sector de la ciudad.